Música Llegarme a tu lado, no pudo buen resultado Si esto quiere decir que al final, esto no ha funcionado ¡Ajá! Esto es... La Roca Callejera Y también... El Dispipapa Música Que ahora me ha durado, no me dio buen resultado Siento que quiere decir que al final, esto no ha funcionado Puedes hacer cuenta que te dio base a la tueta Y que tú, te quedas sin amor Dejes entender tu ausencia Y es que mi corazón Para saltar en tu ilusión, lo fue diseñado Siento como un juego Y debiste por lo menos regalar tu corazón de acero Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu banda Hoy logro reemplazarte ¿Quién ni va a imaginar? Necesitando otras caricias para no olvidarte Oh Oh El Ario en los teclados La Roca Callejera Y también El Dispipapa Ajá Y Y Y Y Y Y siempre fue un juego, debiste por lo menos regalar un corazón de acero Y hoy vuelvo a respirar, gracias a ti a toda tu patada y logro reemplazar el que Él ni va a imaginar, necesitaba otras caricias para olvidarte DJ Coqui, Salta, Capital, Sonido Imparable, Sonido con Estilo Staff Remix